El pasado 12 de abril, en el marco de la celebración de los 162 años del Tolima, el gobernador Ricardo Orozco hizo la entrega de 669 instrumentos musicales en el Centro de Convenciones Alfonso López de la Gobernación del Tolima. Todo esto con el fin de fortalecer los procesos de formación artística y construcción del tejido social a través de la cultura a varios municipios del departamento. De esta manera inició la dotación de 1.873 instrumentos que adquirió la gobernación del Tolima por un valor superior a los 2.000 millones, para que 32 espacios culturales impulsen la formación en banda sinfónica, música tradicional y nuevas tendencias. Dentro del listado de instrumentos sinfónicos entregados se encontraban algunos tales como la flauta traversa, el clarinete, el saxo alto, el saxo tenor, el saxo baritono, la trompeta, el bombo, el redolante sinfónico, los platos de choque, la batería acústica, entre otro. Por otra parte, entre los instrumentos tradicionales se entregaron guitarras electroacústicas, tiples, requintos, tamboras, alegres, llamadores, gaitas, entre otros. Así se refirió el gobernador Ricardo Orozco sobre la entrega de estos instrumentos. De igual manera, Javier Bermúdez, director de cultura del departamento, expresó lo siguiente. Estas dotaciones de instrumentos son diferentes, van a quedar con dotación de banda sinfónica, de música tradicional y también de nuevas tendencias. Me siento muy orgulloso como músico de hacer parte de esta gran dotación histórica. No solamente son instrumentos, el gobernador también ha pensado en hacer un proceso de formación. Tenemos claro que solamente entregar instrumentos no va a pasar nada. He llegado a muchos municipios con instrumentos totalmente nuevos y así como llega la caja, quedan guardados allá. Finalmente, Orozco dejó la puerta abierta para que antes de finalizar su mandato se realice un concierto con la totalidad de instrumentos adquiridos por la gobernación. Y yo les quiero decir algo, antes de irme del gobierno departamental, así sea por ahí en noviembre o en la hora que sea, yo quiero hacer un gran evento de agrupaciones musicales, acá en el Murillo Toro, de todos, de todos estos instrumentos que vengan y nos digan que la plata se invirtió bien y que la plata produjo talento acá, en el departamento del Tolima. Cabe recordar que en Ibagué serán entregados algunos instrumentos en las 13 comunas y los dos corregimientos de la capital del departamento.